La tragedia del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que partió desde Montevideo con destino a Santiago en 1972 está llena de emocionantes, trágicos y milagrosos hechos que se conocen en el mundo entero. Sin embargo, algunos protagonistas han ido quedando en el olvido con el paso del tiempo. Uno de ellos es Gerard Croissette, un misterioso parapsicólogo, psicometrista y psíquico que se creía era capaz de encontrar el avión desaparecido en los Andes. Hoy les presento, un vidente en la tragedia de los Andes. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas. Gerard Croissette nació en Laren, Países Bajos, en 1909. Comenzó a ganar fama por poseer una capacidad muy especial. Podía percibir hechos de la vida de una persona a través de sus pertenencias. Con los años su popularidad se extendió a buena parte de Europa y entabló contacto con la policía para colaborar en la labor de búsqueda de personas desaparecidas. En varias ocasiones se dice que contribuyó a resolver casos, mientras que en otras es muy discutida su habilidad paranormal. Uno de los casos más resonados fue en 1970, donde estuvo presente a raíz del secuestro de Muriel McKay, la esposa de Alec McKay, mano derecha del empresario Rupert Murdoch. Croissette aseguró que la mujer estaba en una granja en la zona norte de Londres, concretamente en las inmediaciones de un aeródromo abandonado, y que, si no aparecía en dos semanas, nunca la encontrarían con vida. En el juicio celebrado en el Reino Unido se llegó a una condena por asesinato sin presencia del cuerpo, marcando un hecho sin precedentes. Pero, ¿cómo llega Croissette a participar en el caso de la desaparición del avión uruguayo? Ante la triste noticia de que se pondría fin a las operaciones de búsqueda en la cordillera, Madelon Rodríguez Gómez, madre de Carlos Miguel Páez Rodríguez, conocido como Carlitos Páez, contactó con Girard a través del Instituto Parapsicológico de Utrecht. En ese momento el vidente estaba indispuesto por estar recuperándose de una operación, pero ante la insistencia de Madelon, la contactaron con el hijo de Gérard Croissette, quien decía haber heredado los poderes de su padre. El profesor Croissette, consultado para que nos ayudara, en ese momento estaba siendo operado, estaba siendo objeto de una operación quirúrgica, y le pasó los poderes al hijo, se interesó en el caso, y como quien pasa la pelota en un partido de rugby para hacer el try, le pasó la mente al hijo y le dijo atenderlo tú al caso. Es así que, a través de un intérprete, Girard Croissette, hijo, solicitó un mapa de los Andes. Luego de analizar el caso, afirmó que había entrado en contacto con el avión, aseverando que se había estrellado junto a un lago, a 65 kilómetros del paso del planchón. Y lo más sorprendente, que había sobrevivientes. Ante la noticia, los familiares se ilusionaron e insistieron a los chilenos encargados de la búsqueda que recorrieran la zona del Cerro Picasso, el único lugar que se parecía a la descripción del hijo del parapsicólogo. Pero desafortunadamente, no encontraron nada. El 10 de noviembre, Croissette Jr. envió a Uruguay un paquete con información y un dibujo de la zona del accidente. Las nuevas visiones indicaban la Laguna del Alto, cerca de Talca. El 18 de noviembre se verificó la zona, siendo un trabajo costeado íntegramente por familiares de los desaparecidos, pero nuevamente regresaron sin buenas noticias. La sensación general era desalentadora. Creían que no hallarían a nadie con vida. Croissette se sinceró con los familiares y les confesó, creo que ahora están muertos. Esa fue la última vez que tuvieron contacto con el psíquico. El 23 de diciembre de 1972 se produjo el milagro de los Andes. Algunos consideraban que los mensajes de los videntes eran meras fantasías o engaños, mientras que otros sostenían que estuvieron muy cerca de descifrar lo que había pasado con el avión. Me acerco a la montaña. No puedo levantar más el avión. Dice, nos estrellamos. El avión golpea contra la cresta de la montaña. Pero qué curioso, no se destroza totalmente. Se destroza un arra, se destroza la cola. Tal cual sucedió. Y el avión pasa al otro lado de la montaña y se desliza como en un tobogán. Me voy deslizando en un tobogán. Sigo deslizándome en un tobogán. Me detengo. Hay vida y hay muerte.